El hambre y el sed, el ayuno por la causa de Cristo, frío, desnudez y finalmente, incluso este es el número 30, no sé qué pasó con la numeración ahí, se me cambió al final porque lo tenía hasta el 30. Y además de otras cosas, dice él, lo que sobre mí se acolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias. O sea, él iba a juzgar la iglesia, pero este hombre se trasluchaba, se desvelaba, pensando de que había otros enseñando falsas doctrinas y que lo que había hecho otros lo estaban dañando. Por eso mi tendencia a creer que la iglesia, que Pablo tenía, eran dos líderes que venían detrás de él destruyendo prácticamente lo que él estaba haciendo. Falsa doctrina. Y dice, vivo con esta preocupación. Entonces, si uno tiene esta lista de cosas en la vida por la causa de Cristo, ¿qué le va a importar la circuncisión cuando eso no hace nada? Para la salvación. Pero lo que Pablo está haciendo, menciona 14 cosas, incluyendo la preocupación. La preocupación por la iglesia, por la situación doctrinal. Es bastante marca por la causa de Cristo. Las marcas del Señor Jesús, entonces, en Pablo. Él dice, ¿quién enferma y yo no me enfermo? ¿A quién se le hace tropezar por la falsa doctrina y yo no me indigno? Pueden cuidar la palabra indignación. Cuando se enseña falsa doctrina y se destruyen hermanos, no podemos quedarnos vacíos. Pablo dice que él se indigna. Se lo creen. Porque alguien, por ganancia deshonesta, está enseñando falsa doctrina. Y finalmente dice, si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no mixto. O sea, que estos 30 puntos, y perdónenme que la nomenclatura se mezclo allí, pero son 30 cosas que él menciona. Él dice, Dios sabe que no miento, tengo suficientes marcas en mi vida, en mi cuerpo. Llevo las marcas de Cristo. Así que la circuncisión a un lado y no más. Atacó la falsa doctrina. Las marcas del Señor Jesús en Pablo. En Damasco. Dice que el gobernador de la provincia del Rey, Aretas, guardaba la ciudad de los damaceros para prenderlo. Y finalmente el número 30 dice, fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Suficiente, ¿cierto? Ahí citando el número 30. Entonces yo decía el domingo pasado que estigma ocurre en un porcentaje mínimo de la población mundial y se manifiesta cuando la persona está bajo una fuerte e intensa presión emocional. Y hay un porcentaje partido de la población mundial que cuando están bajo presión emocional, salen. Entonces tenemos aquí este pasaje, por ejemplo, de Lucas 22, 41, que dice, Y él se apartó, refiriéndose a Jesús, de ellos, a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodilla oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del Señor para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente, observa la palabra, intensamente. Y llena su olor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cualquiera persona bajo tensión emocional puede sangrar. Pero hay un porcentaje quizás, entre cada mil, una persona que siempre que esté bajo tensión emocional va a sangrar, usualmente son las manos y los pies. Ahora, el hecho de que esto exista en la Biblia, que Jesús haya sangrado porque estaba bajo una presión emocional, no nos da a nosotros lugar para establecer una doctrina falsa de ese pasado. Sencillamente está diciendo que Jesús estaba emocionalmente bajo una opresión que hasta su sudor parecían gotas de sangre. Pero no podemos inventar una teología de ella, que sangró. Estaban sufriendo emocionalmente y después viene la muerte de cruz. Pero no podemos ponerle la teología a eso y mística donde no la hay. Así es que en este pasaje no podemos inventar una nueva doctrina. Mencioné este tema de solo por gracia. ¿Por qué lo traje a colación? Porque es otra doctrina que se está mezclando en la iglesia. Iglesia y iglesias grandes, las tres S, salvo, siempre salvo. No hay que hablarle al pecador que es pecador. Dios está encargado y Dios le va a decir. No somos llamados, como se dijera aquí en el púlpito, un hermano que predicó para decirle a las personas que son pecadores. Bueno, la Biblia dice lo contrario. Pablo dice que debemos exhortar duramente al pecador. Y dice duramente al pecador para que se arrepienta y sea sano. Y sé que los tengo incómodos ustedes con este asunto, pero ya no sé cómo hacerlo. Para que sean sanos, dice el apóstol Pablo. Entonces es nuestro rol, nos toca a nosotros. Y el pasaje que se usó, el pasaje de la mujer sorprendida en la multérico. Y lo que yo dije el domingo es esto. Que este pasaje no se puede usar para describir la función de la iglesia. No. Jesús tampoco estaba escribiendo los mandamientos necesariamente. Jesús hace en la tierra lo que la mayoría de nosotros hacemos cuando estamos en la playa. En verdad. Jesús se sabía en los mandamientos. No tenía que recordarlos escribiéndolos en la tierra. Y usar este pasaje para decir que no podemos hablar a las personas del pecado es una ironía. Porque el pasaje menciona la palabra pecado dos veces. Cuando la mujer es sorprendida en adulterio, es una trampa que le ponen a la mujer. Sabemos que es una trampa para la mujer porque el hombre no aparece. Y según la ley, el hombre debía ser condenado. Entonces el hombre parece que sí sabía de la trampa. El hombre no aparece en la escena. La mujer sí. Entonces vienen los fariseos y saduceos. Para decirle a Jesús que la mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y usualmente como diga el domingo, cuando una persona es encontrada en una relación sexual. Usualmente está desnuda o semi-desnuda. Y de hecho esa mujer fue traída así como estaba. Y para prueba que fue encontrada en el acto mismo del adulterio. Aquí está, ¿cierto? Y de hecho, dije Jesús hizo pacto con los ojos. Jesús había leído el libro de Bob. Y Bob dice, he hecho pacto con mis ojos para no mirar a una señorita, a una doncella y codiciarla sexualmente. Jesús hizo pacto con sus ojos. Él fue tentado en todo, dice la palabra de Dios, pero nunca cometió pecado. Y él tiene una mujer que la están acusando. Jesús sencillamente está esperando que termine la acusación. Y por eso se inclina a tierra. Y seguro que la acusación demoró mucho cuando ya se canta.